Soy de Manzanares, compito para Capilla del Señor. Es la primera vez que vengo a competir acá. Muy lindo el circuito, duro. Sabía que no tenía que confiarme, era usar la mente y disparar los últimos 500. Tenía pensado buscar 34, gracias a Dios se me dio los 34. Y muy conforme porque no lo tenía pensado correr, pero la ansiedad me ganó. Y digo, voy a competir, no puedo estar sin competir. Y gracias a Dios se me dio de nuevo. ¿Más de 100 metros le sacaste al segundo? Sí, tenía midiéndolo más de 100 metros. Lo tenía a 200 ponentes. Y digo, lo voy a mantener. Los últimos 500 me voy porque sabía que el pibre anda bien. Y gracias a Dios se me dio de vuelta. Lo mide regulando bien, ¿no? Tranquilo, todo al mismo ritmo casi. Sí, sí, es todo mental. Sabía que no estaba entrenado, que iba a ser al pedo tirar adelante. Pero la ansiedad me ganó. Pude tirar adelante, sabía que lo iba a mantener. Y digo, empiezo a mantener y los últimos 500 me voy. ¿Estás recorriendo algunos lugares, compitiendo? Sí, estoy en toda esta zona de Pilar. Gané la de... Hace dos semanas atrás gané la de Pilar. Después me guardé una semana, fui la de Capilla, que soy local. La vengo ganando dos años seguidos. La tercera vez salí segundo. Y ahora, digo, iba a venir a mirar este, pero como te digo, la ansiedad me ganó y pude competir. Bueno, qué felicitaciones, ¿eh? Mandarle un saludo a quien vos quieras. Gracias y le mando un saludo a mis amigos que siempre me apoyan en todo. Y gracias a Capilla del Señor por bancarme. Feliz, es la segunda vez que corro acá en Tervizo. La verdad que muy feliz, contenta, no, no tengo palabras para explicar. Fue muy dura, mucho calor y mucho nivel, mucha gente. Las mujeres corrieron al 100. Muy lindo. Bueno, venís participando en distintos lugares. Sí, así es. Así que, bueno, vamos. Con ganas de crecer en este deporte tan lindo. Ojalá que alguien me vea y me llame. Pero sí, estoy con el grupo Pilar Corre. Así que con mi entrenador, el Chile Aquino. Muy feliz, la verdad que muy buen entrenador. Y aquí estamos. Agradecida. Gracias, Chile. Gracias a todos los que me acompañan, a mi familia. Y a vos siempre, que estás apoyándome en todas las carreras. Bueno, van a explotar las redes hoy. Bueno, vamos a ver. Así que muchas gracias a todos, a Delviso. Muy linda carrera. Tercera edición, pero participaste en 12. Sí, participé en 12. Muy linda. Lástima que se largó muy tarde. Mucho calor, pero bien. Muy bien, muy bien. El tiempo es genial por el calor. Pero me fui arriba en dos minutos. Esas participaciones que tuviste, ¿cuántas ganaste? Pienso que con estas las 12. 12 primeros podios. Así que bueno. Y vos tenés un recuerdo muy lindo mío. Que cuando me sacaste de la inundación de Río Luján, cuando fui a correr nacional a Rosario, que fuiste solidario, me fuiste a sacar con los bomberos. Y tuve un gran éxito de poder salir campeón nacional. Bueno, vos tenés una carrera ya bastante prolongada, ¿no? ¿Ya cuántos años corriendo? Hace 27 años corriendo y este año llevo, ya creo que 23 puestos primero. Qué felicitaciones, ya en la categoría de los 60, ¿no? Estoy corriendo la categoría 61 y bueno, me siento feliz, contento por la edad y animar a los chicos, animar a los pibes que todo se puede. Y estoy muy orgulloso de... Ya te digo, me mató el calor hoy, pero ya con esto hablan 12 carreras que hago en Delviso. ¿Cómo sigue tu carrera? Y sigue participando, ya el domingo salgo campeón en el regional de Derqui. Y pienso que estoy muy feliz. Yo necesitaría un buen apoyo del gobierno. ¿Qué es el bolso? Porque yo estuve corriendo internacional, estuve corriendo en 19 países. Que todo Pilar sabe, toda la Argentina lo sabe. Yo estoy representando, fui campeón sudamericano en mi categoría. Y creo que fue en Colombia, que tengo un gran orgullo de representar a mi Argentina y a mi Pilar. Qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, vos estás en un lugar muy complicado, viviendo, tenés muchas necesidades, pero aún así le pones todo. Sí, sí, yo tengo muchas necesidades. Vos sabés que vivo en el costado del río, cuando tengo creciente no puedo salir a treinar. Son 7, 8 días que estoy evacuado. Y le agradezco a mi sponsor, que lo tengo acá al lado, que es de acá, de El Viso. Él es de acá, de El Viso, le hago el de la publicidad. Y él me ha llevado lo más lejos de Entre Ríos, que pude viajar este año, por el asunto de este gobierno, que no nos apoya en nada. Y él es de acá, de El Viso.